Música Al menos 17 viviendas sin techos, más de 6 árboles derribados, caída de postes y una persona lesionada son parte de las afectaciones que hasta el momento ha dejado el frente frío número 6 en el puerto de Coatzacoalcos. Alrededor de las 4 horas de este miércoles, las familias de las colonias Puerto México, Benito Juárez y la petrolera reportaron que un tornado arrasó con todo a su paso. Ay, se escuchó un truendo bien fuerte, muy duro y pues nos espantamos, ya no había manera de moverte porque era esto, era, o sea, muy feo, muy horrible. Esta vivienda ubicada en la calle Díaz Mirón de la colonia Puerto México quedó sin techo en gran parte de los cuartos. Camas, sofá, televisores, estufas y refrigeradores se perdieron por el agua. Lo que perdimos es todo, o sea, el techado de la casa, todo está destruido como usted lo está mirando, los muebles, nada está bueno. Gracias a Dios no hubo desgracias humanas, no hubo. En la misma colonia pero sobre la calle Miguel Ángel de Quevedo, la estructura y techo de un negocio de comida también colapsó. Ahí los elementos de protección civil y bomberos se dieron a la tarea de retirar los fierros. Vamos a quitar las láminas para que no las vaya a volver a levantar y ya esta unidad va a tener otros servicios que se acercaron unos vecinos por aquí, igual hay techos caídos y unos ventanales que se rompieron, nos indican. En otro punto de la ciudad, un árbol de mayor dimensión aplastó un automóvil particular que se encontraba estacionado. Al terminar esa ráfaga salimos con precaución a asomarnos a ver si había algún daño y nos dimos cuenta que nuestro carro estaba devastado. Tras cuantificar los daños, el director de protección civil municipal, David Esponda Cruz, informó que en el transcurso del día se atendieron las emergencias. Incluso suspendieron los descansos de las cuadrillas para tratar de cubrir la mayor cantidad de zonas afectadas. Un equipo está trabajando en el área de la Puerto México y la otra parte está trabajando en la colonia Benito Juárez y hay una brigada que se acaba de constituir con elementos de la policía municipal que va a atender las llamadas ajenas a estas colonias. Colonias como la Santa Rosa, Miguel Hidalgo, Fertimex y Trópico de la Ribera también resultaron afectadas. Tras las afectaciones que se registraron en diferentes colonias del antiguo Puerto México, personal de protección civil, bomberos, obras públicas y ornato trabajan a marcha forzada en el retiro de árboles, postes de energía eléctrica y de sistemas de telefonía. La recomendación a la población es que continúe al pendiente ya que el pronóstico indica que continuarán las lluvias y las ráfagas de viento en esta ciudad. Ante el menor riesgo se recomienda solicitar el apoyo de protección civil al número de emergencias 911 y en caso de ser necesario trasladarse a los refugios temporales que ya se encuentran activados. Fluvio César Martínez, RTV, Más Noticias. ¡Suscríbete al canal!